Se acerca el Mundial y el Cucú se prepara, ¿no? Sí, así es como pasó el Mundial pasado, el repechaje que se jugó el año pasado. Lo vinimos a vestir al pájaro, ponerle la camiseta de Leonel para alentar desde aquí del pájaro a la selección en este próximo Mundial que empieza Argentina el día sábado. ¿Da suerte? Y a pesar de que no se salió campeón, el repechaje se lo pasó, el Mundial pasado se llegó a la final, entonces, bueno, creemos que es una de las cábalas más que tenemos para la selección y desde acá de Carlos Paz es nuestro apoyo desde aquí ponerle la camiseta al pájaro. Bien, y además digo, también suma desde lo turístico para que la gente venga y los que pasen por Carlos Paz se puedan sacar la foto. Sí, es un atractivo más pintoresco del reloj que lo visita tanta gente. Ahora con esto que tenga la camiseta puesta, podés ver a pesar del frío, ya hay gente que se está acercando a sacar fotos. Así que, bueno, un atractivo más para que la gente se acerque este fin de semana aquí al reloj. ¿Con el número 10 de Messi? Con el número 10 de Leonel. Y también va a estar todo el mes, ¿no? ¿Todo el mes del Mundial lo van a dejar? Sí, todo este mes que dura el Mundial vamos a tener puesta la camiseta en el pájaro para que sea la cábala para llegar a la final. ¡Gracias!